Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Caballero. Soy el fundador y director de Apeiro Labs, que es una empresa especializada en ciberseguridad e inteligencia. Hoy es el segundo webinar que vamos a tratar sobre ciberseguridad y en concreto sobre hábitos en ciberseguridad. El objetivo de este webinar es comentar un poco sobre los hábitos que debemos de tener para minimizar riesgos y estabas seguras en cuanto a la parte de ciberseguridad. Aunque ya sabemos que en esto de la seguridad nunca vamos a poder estar al 100%. Entonces, vamos a empezar con… disculparme, pero creo que no os cambia la slide. Ahora. ¿Qué son los hábitos? Según Maxwell Maltz, allá por los años 50, decía que para que una rutina o una actividad o algo que hacíamos se convirtiera en un hábito, en este momento deberíamos de llevarlo a cabo de manera ininterrumpida durante al menos 21 días. Entonces, lo que tenemos que tratar nosotros es que aquellas cosas que vamos a ir comentando en esta presentación como que se vuelvan un hábito dentro de nuestro día a día y que al principio nos cuesta más, pero seguramente al final se convertirá en un hábito y ahora aquellas cosas que vamos a ver un poco más difíciles, fáciles y rutinares para nosotros. Lo primero que vamos a ver, vamos a hablar sobre contraseñas. Hoy en día, la mayoría de nosotros utilizamos contraseñas poco seguras, ya sean basadas en patrones, contraseñas por defecto. Y es importante que sepamos que… disculparme, pero está fallando las slides. Entonces, como os estaba comentando, vamos a hablar sobre contraseñas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestras contraseñas, que es nuestro primer valor que tenemos que tener en cuenta para que cualquiera la pueda utilizar y acceder a nuestros sistemas o a nuestro correo o a cualquier medio que nos requiera esta contraseña para acceder. Entonces, es importante que utilicemos contraseñas complejas y robustas. Hay multitud de aplicaciones hoy en día para generar contraseñas y que no sean basadas en patrones, por defecto, o que cualquiera la sepa. Entonces, hay aplicaciones como KeyPass, LastPass, OnePassword, que nos permiten generar una contraseña de manera futura y, además, nos permiten ingresarlas. Es decir, podemos tener una única contraseña más compleja que nos sepamos bien y después ahí dentro utilizar contraseñas que sean realmente robustas y complejas para el resto de aplicaciones que utilicen. Hay que recordar que las contraseñas, tenemos que cambiar todas las contraseñas, no únicamente las de nuestro acceso al correo o redes sociales, sino las de cualquier dispositivo IoT que hemos comprado, cámaras IP, nuestro router o, por ejemplo, la password de nuestra Wi-Fi. Entonces, ninguna de estas debe estar nunca por defecto, ¿no? Entonces, no debemos de olvidar que hay que modificar todas estas contraseñas y, además, por ejemplo, no apuntarlas en un POSIX, ponerlas en el monitor o en cualquier otro sitio. Es decir, las contraseñas es un elemento muy importante y crítico para nuestro día a día, ¿vale? Pues, posteriormente vamos a ver otro hábito que tenemos que tener, que son las copias de seguridad. Es súper importante que llevemos a cabo copias de seguridad de todos nuestros datos. Además, estas copias, como normalmente vamos a tener información sensible, ya sea nuestra, de nuestros clientes o de nuestra familia, debe estar cifrada. Entonces, debemos de realizar copias y que estas estén cifradas. Además, no únicamente hacer una única copia, sino disponer de varias copias. Si es posible, por ejemplo, tener una copia de seguridad en nuestra NAS o en algún centro de almacenamiento, ya sea, o en la NAS y, por ejemplo, duplicarlo en otro servidor en la nube, ¿no? De tal manera que siempre dispongamos de alguna copia de seguridad para rescatar aquellos datos que nos hagan falta, ¿no? Y no hay que olvidar que debemos verificar y testear estas copias para saber que están correctas. Y que si posteriormente tenemos que utilizar y tirar de ellas, que podemos tirar ellas y que no vamos a tirar y que no sabemos si estas son válidas y las hemos probado. Hemos hablado de contraseñas, de copias de seguridad, pero hay una cosa que no tendremos de olvidar, que es el doble factor de la que hoy en día existen muchos mecanismos de autenticación y autorización. Por ello, hay que utilizar un segundo factor de autenticación y autorización para no dejar únicamente esa validación en una contraseña. Entonces, a día de hoy existe la mayoría de aplicaciones o redes sociales permiten un segundo factor de autenticación. De tal manera que no únicamente nos va a requerir nuestro nombre de usuario, que podría ser nuestro correo electrónico y esa contraseña, sino que además nos van a pedir un código de validación que podría ser un token o un ID aleatorio que podemos generar a través de alguna aplicación como Google Autenticador, el cual nos permite ir metiendo diferentes aplicaciones o diferentes casos que tengamos asociados a un dispositivo móvil. Es muy importante que activemos el doble factor de autenticación. Por lo pronto, sí o sí, en correo electrónico y redes sociales. ¿Por qué? Así no vamos a minimizar de que no, si alguien accede a nuestra contraseña, porque haya salido alguna fuga de información o lo que sea, pues tendrá que requerir un segundo factor para que pueda autenticarse y validar o acceder a nuestra información, nuestro correo o redes. Es recomendable, además, que utilicemos esta plataforma como podría ser Google Autenticator o si no está disponible, pues en última instancia podríamos utilizar nuestro número de teléfono para que nos enviara un SMS de validación como segundo factor de autenticación. Este método es válido, pero es menos recomendable. Actualizaciones. Hoy en día, bueno, la mayoría de sistemas nos recomiendan esas actualizaciones, pero lo cierto y verdad es que debemos de mirar de manera periódica todas las aplicaciones que tenemos o sobre todo las que mayormente utilizamos, ver el estado de actualización misma. Hoy en día, pues hace una semana, ahora es Teams que salen vulnerabilidades. Sí, en esta ocasión han salido vulnerabilidades asociadas a productos muy críticos a día de hoy. Entonces, tenemos que actuar no únicamente nuestro sistema operativo, sino todas aquellas aplicaciones que tenemos instaladas, ¿no? Como también pueden ser antivirus, aplicaciones de escritorio, y igualmente los dispositivos móviles. No únicamente debemos llevar a cabo esta tarea en nuestro ordenador, también en dispositivos móviles y no olvidarnos de que tenemos una Smart TV, la mayoría de la gente, con lo cual también tiene un firmware que deberíamos actualizar, nuestro router de caza, cámaras IP, nuevamente dispositivos IoT. Todo esto debe ser actualizado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, es probable que tengamos alguna configuración por defecto o en algún caso salga alguna nueva vulnerabilidad que nos pueda afectar y que en consecuencia pueda acceder a nuestra red o a nuestros datos e información. Cifrado. Igualmente es importante que toda la información que tengamos, ya sea sensible o confidencial, dándonos igual el formato donde tengamos esa información, puede ser una base de datos, un zip, un documento, un PDF, lo que sea sensible y tenga información almacenada, tenemos que utilizar contraseñas seguras y robustas. Cifrar dicha información. Podemos utilizar la aplicación que hemos comentado previamente para generar una contraseña y guardar toda la información que guardemos de manera cifrada. Es decir, a ese contenedor o a esa información que guardemos, podemos generarla con One Password o con Key Pass esta contraseña y cifrar cualquier cosa que contenga información sensible. No nos tenemos que olvidar que nuestro equipo también debe ser dictado. Es decir, en Mac, por ejemplo, existe una política a través de 5Vault que te permite cifrar todo el disco duro. En Windows existe BitLocker. Entonces, si mañana se nos pierde el ordenador o un portátil o lo dejamos o nos lo roban directamente, pues que estas personas no puedan acceder a nuestra información confidencial y a nuestra de nuestros clientes, que nos pueda suponer un grave problema. Entonces, es súper importante que nos aseguremos que tengamos cifrada toda la información de nuestro disco duro. Bueno, vamos a la parte de concienciación. Estamos cansados de repetirlo, pero hay que seguir con ello y volver a decir que somos el eslabón más débil de la cadena. Las personas tendemos a cometer muchos errores, volvemos a caer una y otra vez en la misma manera. Entonces, hay que tirar de sentido común. O sea, no realizar acciones que no hacemos en la vida física en el mundo virtual. O sea, no podemos coger y abrir e-mails de personas que desconocemos o pinchar en cualquier enlace. Tenemos que intentar identificar, pues eso, los remitentes. O cuando estamos navegando, navegar en webs que tengan cierta reputación. O sea, no navegar directamente en determinados entornos que condice a web de esa reputación. Y, por ejemplo, además, no utilizar dispositivos USB de desconocidos o si nos lo han facilitado en alguna campaña de publicidad previamente o nos lo han dado o se lo han dejado olvidado. O sea, se recomienda, si lo queremos utilizar, al menos pasarlo por uno o dos antivirus y posteriormente formatearlo y, o sea, si realmente lo queremos volver a utilizar. Pero al menos asegurarnos que este tipo de dispositivos no contenga ningún tipo de bicho, malware o similar. Entonces, otra parte que tenemos que tener muy en cuenta a nivel de concienciación. Y, bueno, que sobra decir que cuando estamos en redes que no tenemos el control, no nos debemos de conectar. Es decir, me refiero a redes inalámbricas cuando estamos en una cafetería o estamos directamente en un hotel. Entonces, no es recomendable acceder a este tipo de redes inalámbricas sobre todo porque no sabemos qué puede ocurrir por ahí. Comunicaciones. Si realmente tenemos que al final, al fin y al cabo, tenemos que llevar algún tipo de conexión desde un red que desconfiamos, por ejemplo, como comentado previo y no tenemos otro remedio, pues debemos de utilizar medidas o mecanismos que nos garanticen que nuestra información al menos va a transmitirse de manera cifrada y segura. Y para ello, pues tenemos que utilizar conexiones seguras como puede ser una VPN o las páginas cuando estemos navegando en ciertas páginas estas que tengan SSL. A nivel de VPNs, existen multitud de VPNs, algunas de ellas gratuitas como, bueno, VPN Express, ProtonVPN, UnblockVPN, SuperVPN. Entonces, podemos tener instalado previamente alguna de estas VPN para poder navegar de manera segura en determinados ambientes o conexiones que no controlamos. Y como decía antes, en aquellas páginas, pues que siempre tenemos que verificar que las comunicaciones sean seguras, que el candadito de SSL nos dé esa autenticidad de la página y no nos requiera ningún permiso extra a la hora de navegar por esa página. Siempre dudar de cualquier solicitud o requisito que nos estén llevando, nos estén realizando. Aplicaciones. Pues hoy en día tenemos, está de moda el uso de las aplicaciones, de las apps. Ya desde juegos a... Tenemos apps para todo, para todo. Para hacer deporte, para videoconferencias, para todo. Y estas se instalan, aunque principalmente en dispositivos móviles, también se puede instalar presentable en Smart TV o a un tipo de dispositivos. Entonces, recomendamos que los dispositivos de la compañía o incluso nuestros personales, que vamos muchas veces sin formación confidencial y personal, debemos evitar en la medida de lo posible instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. O sea, no debemos de autorizar estas aplicaciones que requieren que demos permisos superiores a lo, digamos, que la fuente es desconocida y nos requieren para instalar esa aplicación. Entonces, eso debemos de evitarlo. Si no tenemos un gestor de, digamos, de aplicaciones que acompañan, pues nosotros mismos tenemos que tener esa concienciación a nivel de aplicaciones para no llevarlo a cabo. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso, a esas aplicaciones que instalamos y después cuando vamos a instalarlas y, bueno, ok, vale, la vamos a instalar, nos hace falta prestar especial atención a los permisos que estas nos... ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones que intentan solicitar permisos para los que a lo mejor no fueron concebidas. Entonces, no es lógico que una aplicación de fotografía, por ejemplo, nos solicite permisos de micrófono o que un juego necesite permisos para acceder a contactos. Eso tenemos que evitarlo. O sea, si vemos estos casos, directamente no instalada la aplicación. O sea, tenemos que utilizar aquí nuevamente el sentido común para no utilizar aplicaciones o verificar esos permisos que se adquieren para esto. Double check. O sea, chequeo doble. Esto parecerá a lo mejor una tontería, pero me he encontrado en multitud de ocasiones que nos llaman clientes o que nos preguntan que si pueden echar para atrás o no han enviado un email por error y que la han cagado. Pues es que tenemos que chequear doblemente siempre, siempre, siempre a la hora de compartir ficheros o enviar algún tipo de información, ya sea por email o por mensajería instantánea. En mensajería instantánea ahora, pues, tenemos las opciones que algunas plataformas nos permiten eliminar esa información y a lo mejor la ha visto o no la ha visto el destinatario al que no iba enviado esa información. Entonces, tenemos que chequear sí o sí siempre esa información a quién se la vamos a enviar. ¿Por qué? Porque se le produce mucha fuga de información por este mal alto. Es decir, no vemos correctamente a quién le vamos a enviar la información y a lo mejor le queremos enviar unos informes a Pepito Pérez, pero a lo mejor ese Pepito Pérez no es Pepe Pérez al que estamos buscando, sino era José Pérez. Entonces, tenemos que asegurarnos que al que le vamos a enviar la información es la persona a la que se la estamos queriendo enviar y no a otra que no tenía autorización para recibir. Entonces, es importante que chequeemos esto doblemente. Hoy en día tenemos otro gran problema, que son las fake news y los bulos. Entonces, aquí nosotros, ¿qué recomendamos? ¿Qué deberíamos hacer? No debemos ser partícipes de estas cadenas. O sea, si esa información que nos están enviando facilitando, no conocemos su origen, no conocemos esa veracidad de esa fuente, de esa información, no deberíamos reenviarla. Como os digo, no deberíamos ser partícipes de estas fake news y bulos. Entonces, intentemos, en la medida de lo posible, no reenviar información, pues eso, que no conocemos la fuente o que no podemos verificar. Entonces, bueno, nos la han enviado, la hemos recibido, pero no continuemos esas cadenas que muchas veces nos pueden generar más dolores de cabeza de lo necesario. Alerta. Hoy en día, por todo lo que, o sea, siempre, hagamos lo que hagamos, tenemos que estar siempre alerta. O sea, tenemos que identificar y saber dónde estamos, qué tipo de amenazas y riesgos están ahí, o sea, cuál es nuestro entorno, cuáles son nuestros activos, de qué nos queremos proteger. Entonces, es muy importante que una vez tengamos todo esto identificado y hemos seguido los tuitos que hemos comentado previamente para, pues, a nivel de mejora en contraseñas, el doble chequeo, aplicaciones, copias, tenemos que conocer nuestro entorno, ¿no? Y monitorizar, pues, por ejemplo, nuestro sistema, ¿no? Verificando que no tengamos usos ilegítimos en nuestros sistemas o en nuestras redes de Wi-Fi, por ejemplo, entonces, tenemos que ver que las IPs que tenemos dentro salen legítimas o los usuarios de nuestra plataforma sean los que tienen que ser. Entonces, tenemos que ver cómo monitorizar este entorno al que estamos accediendo. Expertos, esta es de las últimas slides, vamos a comentar que, bueno, como dice un amigo mío, aunque no tratamos con vidas humanas en la parte de ciberseguridad, siempre, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y por ello, si no sabemos lo que estamos haciendo o cómo proceder ante un ciberincidente, debemos de ponernos en contacto con un experto porque a lo mejor a veces por querer hacer algo bien, pues, estropeamos una evidencia o un artefacto, una prueba que puede ser válida para después la persona, el perito o el cuerpo de seguridad que tenga que analizarlo. Entonces, hay que tener muy claro que debemos contar con expertos a nuestro alrededor o equipos que nos puedan ayudar en un momento dado. Entonces, si tenemos algún problema puntual o ya sea, por ejemplo, algún acceso que sospechamos de nuestro email, pues, podemos probar y modificar nuestra contraseña, verificar que tenemos el doble factor de autentificación activado, que disponemos las últimas actualizaciones, pero siempre cosas que nosotros veamos que controlamos. Si tenemos cualquier duda, debemos de tirar y consultar a un experto. Entonces, para pymes y determinados entornos profesionales, se recomienda tener un listado de personal de contacto, ya sea a nivel de cuerpos y fuerzas de seguridad como puede ser la Guardia Civil o algún contacto con el CERT o INCIBE u otro organismo o compañía que le pueda asesorar en materia de ciberseguridad y cómo gestionar un incidente, ya sea que te entre un ransomware o que te entre cualquier otra cosa. Bueno, pues, hasta aquí hemos comentado el webinar de hoy sobre hábitos en ciberseguridad. Espero que os haya gustado y me gustaría agradecer a Barraves a través de Actitude Academy por esta oportunidad y compartir esta presentación con ustedes y, nada, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor, podéis enviarnos un email a info arroba actitudeacademy.com Muchas gracias.